Saludos a todos, preparaos para una cita con fútbol de muchos quilates. En los comentarios, como siempre, estaremos con el servidor y la leyenda, DJ Mario. Hoy tenemos nueva jornada de la Superliga de Rumanía. Menudo partido de fútbol tenemos por delante. Ojalá que veamos un encuentro con muchos goles. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. ¡No! Ha visto la falta, pero deja que sigue el juego. ¡A ver ese golpeo! Y obstruye el disparo, disipa el peligro. ¡A ver ese golpeo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Robando tan arriba tienes la mitad del trabajo hecho Esa pelota no entrañaba ningún peligro para su meta Ha aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio Mira, mira, jugada ofensiva Es lo que puede marcar Se hace con la posesión Si marca se adelanta Evita una ocasión peligrosa Consigue despejar el balón Y ha salvado el balón sobre la mismísima línea Lo vio, pero va a dejar seguir Se inventa el pase Buena entrada, que corte el ataque Si no la suelta es porque no quiere La jugada no prospera Vuelta a empezar Ojo a esa conducción de balón A ver cómo acaba esto ¡Gol! Que abre la lata hoy Estaba muy cerca de la portería Pero había que armar el disparo muy rápido Y ha sabido hacerlo perfectamente Buen gol Ha sido el primer gol del encuentro 1 a 0 en el marcador Se lanza por la pelota Ese balón se va afuera No han completado el pase Ganan la posesión En el último tercio Añaden un minuto más de juego Suben el pitido final Y nos vamos al descanso Lo he visto en forma Y más que correcto En el primer tiempo Está jugando bien Y con pegada No en vano Van ganando gracias a él Si mantiene el ritmo Va a seguir siendo Un partido entretenido Arranca la segunda parte del partido Veamos qué nos ofrecen los equipos Vaya parece que sabía ¿A dónde iba a ir el balón? Interviene con maestría Balón por el lateral Interviene con B Vergогel Y el tercero Interviene con maestría Pasa y recupera la posesión. ¡Ya la ve en la red! No le ha entrado. Podría haber definido de otra manera. ¡Ojo, que puede haber peligro! ¡Esta puede ser buena! Para parar eso, no ha hecho falta en pelearse a fondo. ¡Ya la ve en la recta final del encuentro! ¡Últimos 15 minutos de partido! La pelota ya no es suya. ¡Buen detalle! A ver qué hace ahora. ¡Qué parada! Si acabó por hoy, llega el momento de ir al banquillo. Ya no hay nada que perder. Se acaba el tiempo y van a por el empate. Se ha colocado en medio y el balón lo ha pasado. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. ¡Qué destreza con el balón! ¡Y es gol! ¡Ahí está! ¡Empatan en el último suspiro! No vuelven a poner el gol repetido. La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate. Y el disparo ha sido excelente, con potencia y colocación, como mandan los cárones, para ponerlo en las escuelas de fútbol. ¡Empat en el último suspiro! ¡Empat en el último suspiro! Reanudamos con 1 a 1 en el marcador. ¡Empat en el último pasillo! ¡Empat en el último pasillo! Nos acercamos ya al final del partido, últimos dos minutos. Quiere buscar el gol y la épica para llevarse el partido. ¡Empat en el mismo pasillo! y recupera el balón. Todo igualado al término de los 90 minutos.